Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Gratificante noticia, el Patriota se siente feliz y orgulloso por su labor cumplida en la frontera sur de Estados Unidos. Mis amigos el expresidente Donald Trump está conmovido por la gran expresión de afecto y agradecimientos hacia él, por su dedicación y sacrificio que han sido recompensados con la tranquilidad y seguridad a las comunidades de la frontera. Les compartimos mis amigos, algunos comentarios de agradecimientos que nos han llegado, para el Patriota el día de hoy. Nosotros, como ciudadanos estadounidenses que vivimos en la frontera sur, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al expresidente Trump por su compromiso y dedicación en proteger nuestra frontera y nuestra seguridad nacional. Quiero agradecer y bendecir al expresidente Trump, ya que a través de su valiente y eficiente trabajo, ha contribuido a disminuir el tráfico de sustancias ilícitas y el paso irregular en nuestra región, lo que ha permitido una mejor calidad de vida para nuestras familias y comunidades. Gracias, señor expresidente Donald Trump, por su servicio y su compromiso con el país. El expresidente mis apreciados amigos patriotas, sabe que su trabajo no ha terminado y que sigue siendo, el, requerido para proteger a Estados Unidos de aquellos que buscan hacerle solo daño. Trump está feliz, agradecido y orgulloso de lo que ha logrado hasta ahora y está listo para seguir luchando por la seguridad y la, integridad de todos los estadounidenses, en las próximas elecciones presidenciales para el 2024. Te invito mi amigo a que tú también me escribas un comentario al respecto. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Mil bendiciones para ti y familia. Hasta una próxima oportunidad.